Título. El cuento de Pumpkin. Autor. Dietrich Potter. Género. Cuento de fantasía. Pequeña Descripción. La graciosa aventura de un pequeño gatito. Aquí están los tres pequeños gatitos. Mittens, Pumpkin y Mappet. Un día su madre. La señora Tavise Twichit. Los llevó adentro para prepararlos para la fiesta del té. Primero. Ella les restriegó la cara. Este es el gatito Mappet. Después, ella le cepilló el pelaje. Este es el gatito Mittens. Luego, ella le peinó sus colas y bigotes. Este es el gatito Tom. La señora Tavise Twichit. Sacó alguna ropa fina fuera del cajón y vistió a sus gatitos. Los gatitos encontraron la ropa muy incómoda. Mappet y Mittens. Vestían delantales blancos. El traje azul de Tom Pieden. Le quedaba muy pequeño para él. Los botones iniciaron a estallar afuera. La señora Tavise Twichit. Los cosió nuevamente. Cuando ellos estuvieron todos listos. La señora Tavise Twichit. Los envió afuera a jugar. Mantengan sus vestidos limpios niños. Dijo ella. En el jardín. Tom Pieden perseguía a una mariposa. Mappet y Mittens. Se cayeron en el camino. Y ensuciaron sus ropas. Entonces Mappet y Mittens. Treparon y se sentaron en el muro del jardín. Ven junto a nosotros Tom. Llamaban ellos. Los botones de Tom Pieden. Habían vuelto a estallar afuera. Mappet y Mittens. Ayudaron a Tom. Para trepar al muro del jardín. Él perdió su sombrero. Y su traje se estaba cayendo. Mientras tanto los gatitos estaban sentados en el muro del jardín. Tres patos llegaron caminando por el camino. Ellos los llamaban los patos del charco. Los patos del charco. Se pusieron en el sombrero de Tom. Mappet, Mittens y Tom Pieden. Se rieron demasiado. Que se cayeron del muro del jardín. Podrías ayudar a vestir a Tom Pieden. Dijo Mappet. A los patos del charco. Pero uno de los patos de charco. Se puso la ropa de Tom Pieden. Es una mañana muy hermosa. Dijo el pato del charco. Luego. Los tres patos del charco. Caminaban alejándose por el largo camino. Con toda la ropa de los gatitos. Sus pies hacían. Pit pat. Patada de pato. Pit pat. Patada de pato. La señora Chávez de Twitchit. Encontró a sus gatitos. Sentados en el muro del jardín. Sin sus ropas puestas. Ella estaba muy enojada. Ella golpeó a sus gatitos. Y los mandó arriba a sus dormitorios. Cuando llegaron las amigas de la señora Tavise. Ella les dijo. Que sus gatitos estaban en cama con sarampión. Pero los gatitos. No estaban en la cama. En absoluto. Los patos del charco. Entraron en el estanque. Y toda la ropa. Se caían afuera. Ellos aún están buscándolo. Los patos del charco. Entede. Película tiene otras que tienen una cómoda. Yo estoy quedando con mucha Elzone dekbiréuticos. Tiene un trabajo y se estudianta. Con cinco постоянно de las acostumbrados. Absolutamente ば해� Viageable. Gracias.